¡Aaaaaaah! Esta es la auténtica carrera de drag. La auténtica carrera drag. Ok. Va. Una, dos, tres. Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Listo, amigo? Esto es... ¡Niam, Niam Extravaganza! Yeah ¡Bienvenidos a esta emisión de Niam, Niam Extravaganza! Donde todo se trata de atacar y platicar Edición, este... ¿Cómo le podemos llamar? Brunch, señoras Pero para ello necesitamos señoras Y entonces voy a presentarles a dos amigos que son estanduperos A quienes quiero muchísimo Ambos tienen especiales en Netflix Ambos son guionistas Ambos trabajan en televisión Ambos son fantásticos talentos ¿Qué pasa, el señor del diablito? Primero, no se preocupen Está usted... No estábamos la toma ¡Raúl Jiménez y Pablo Alemoral! Todo con cubrebocas, están a distancia Sí Yo traigo el... ¿Qué pasó ahí, Pablo? Se me hizo cagado Lo compré y era de niño No importa Pero aparte tengo el hocico lleno como de pelucita y no puedo respirar bien O sea, todo mal Yo sé que ustedes son muy fanáticos de los programas de concursos Nos hemos juntado para ver Masterchef Ustedes se juntan muchísimo para ver RuPaul y conocen mucho de este mundo del drag Me encanta Me encanta Ustedes me abrieron esa puerta realmente al mundo del drag Es un culto, es así, una religión Me queda bastante claro, entonces creo que en este ñam-yam la gente entienda un poquito de este movimiento Por ello vamos a desayunar de señoras Ambos tienen personajes donde han hecho drag Exacto Sí, 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 sí Y nos hemos montado también Es correcto ¿Te vas a montar hoy? ¿Me pueden dar la definición de montarse? ¿Ponerse el pito hacia atrás con cinta de aislar o tape? No, espera, esa es la manera como hardcore Supongo que si lo vas a hacer, hay que hacerlo de la manera fresa Ya ¿Cuál es la manera fresa? Te echas todo para atrás, te haces como un Goodbye Horses Ajá, como la película de Goodbye Horses Ajá, sí, es irrevocente Mangina, Mangina Ajá Y luego te pones unos calzones como hasta acá y luego te pones tres medias Y Camila, ¿andas así todo el día? Sí Con el aguacate enredado en el diez Pues mira, a mí como me dijo Amondi Blunt Te va a quedar una muy bonita p***chita Entonces, pues vamos a echar el desayuno de señoras Acá Bronch, Bronch, señoras en talks Acá... ¡Qué emoción! Hablar de los niños de la escuela y todo Pero primero hay que vestirnos Ok, venga Se me ocurrió venir al salón De una amiga a quien quiero mucho La Pame Vogel Que tiene... Pues pasemos Pasemos Sí El cambio de look y todo Pelazo, make-up y un gran outfit Yes, Queen El término drag procedería del vocablo inglés drag Arrastrar Y hace referencia a las largas faldas y vestidos Que llevaban los actores masculinos que se disfrazaban de mujeres Así es gordito El drag surgió como un elemento dramático en el teatro Como una sátira cómica de la sociedad aristocrática La política, los roles de género, la etiqueta social y los convencionalismos sociales Las drag queens fueron haciendo imprescindibles en cabarets y teatros Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX Eso, mamona What's up, Pame Vogel Bienvenidos a Pame Vogel Estudio Quiero hablar de contenido Pame Vogel Estudio Cambios de looks, este... Qué más, este... Conductora, modelo, síganme Vanlyfrance.com, diagonal, Pame Vogel ¡Bam! Y les vamos a tomar la temperatura Ah, claro, claro Aquí lo hacemos así Aquí les tomamos temperatura en el... Así que... Saca una... Así que... Yo soy bien caliente Ahí sí Sí, ultra hot Lo veo Y un verdadero gusto Cuentan con Mercado Pago Que es muy sencillo Darte cuenta que Un local cuenta con Mercado Pago Está el anuncio Y está el código QR Con el que voy a pagar al ratín Ya lo saben Tiro en adelante ¿Para qué andar cargando con este estorbo? Mercado Pago, señores y señores Póndeme guapo ¿Dónde es que empieza su fanatismo al mundo drag? Pues yo... Yo era muy fan de RuPaul's Drag Race Y yo... Le insistí un chingo a Raúl que lo viera Le decía Güey, velo, está buenísimo No sé qué Como que lo vio hace un día Cansado Y me dijo como... No me gusta Y ya Y de pronto un día lo vio Y pues ya lo induje a la secta Y ya de pronto se volvió nuestra cocaína visual Sí Sobre todo porque descubrí una drag queen Que es comediante Que se llama Bianca del Río Y que me parecía genial Que todo lo que salía de su boca Eran chistes, chistes, chistes Pero insultos también, ¿no? Y como... Ajá Como que de ahí dije como... Eso es algo que me gustaría hacer Pero además en general Siento que hay un chingo de comedia en el drag Digo, Bianca sí es comediante full Pero en el drag hay un chingo de comedia Entonces pues como que convergió... Convergieron dos cosas que nos gustan un chingo Que son pues la comedia y la jotería Eso es como sí a huevo Ajá ¿Qué es voguing? A ver, ¿puedo hacer voguing esa cámara? ¿Voguing como... Como esto? ¿O...? No, yo nunca he podido voguear ¿Voguel? ¿Tú sabes voguear? Obvio Es apellido, ¿cómo no? Es apellido Yo siempre que le hago raúl... No hace un baile árabe Eso no es voguing No, lo ves como esto Eso es como ballet africano Nada más ¿Y hay algún momento en el que se incorpora la comedia al drag? O sea, ¿hay algún momento histórico? ¿O qué creen que sea lo que hace que dentro del drag exista mucha comedia o ironía en los personajes? Pues es que yo creo que ya de entrada un güey que justo se tiene que enteipar el p*** de la espalda Ahí ya hay comedia O sea, justo alguien quitándose en las cejas, ahí ya hay algo de comedia O sea, a mí me parece que ya hay comedia ahí un poco O sea, es como dirigir el elefante en la habitación y decir, miren, este es el elefante en la habitación, vamos a divertirnos con él Sí, y desde el inicio, ¿no? Como con Shakespeare que es como que inventó el término de drag Sí, 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 que originalmente según yo significa eso, ¿no? Dressed as a girl ¿Shakespeare inventó ese término? Sí No sé si Shakespeare lo inventó, pero es un término que usaba Shakespeare Tú dilo muy seguro siempre y la gente se lo cree Como que es un mundo muy similar justo en este tema de empezar desde abajo ¿Al stand-up dices? Ajá, o sea, como... En el drag yo creo que hay muchas similitudes Un ch***o Un trabajar de noche, lidiar como borracho El ego, o sea... Nosotros buscamos el especial de Netflix, ellos buscan salir en RuPaul Bueno, o sea, la mayoría de las dragas O la más dragas, si están aquí O la más dragas Son muy fans de las Kardashian ustedes Y me da mucha risa tu... Por favor, explícate una transición, Pablo ¿Para qué este...? Ah, pues justo tengo un chiste al respecto Porque, y obviamente es un chiste que parte de algo real Yo me di cuenta que, pues, Caitlyn Jenner Cuando se identificaba todavía como hombre Se llamaba Bruce Jenner Es un güey, le doblaba la voz, ¿no? Un güey era como, ah, no lo sé, Chloe, no lo sé Estoy preocupado por nuestros negocios Y que empezó a transicionar y estos c***los fueron como No, que sea el mismo güey, pero que ahora jote tantito Para que sepamos que es trans Entonces es el mismo güey, pero ahora como Oh, estoy preocupada No sé qué hacer ahora Tenemos muchos problemas Oye... Es el mismo güey, pero ahora joteando Piensa en el actor de doblaje Le iban a quitar su chamba, oigan ¿Cuántas temporadas se echaron? Llevo como seis temporadas siendo Bruce Iban a decir, ¿por qué? Porque se cambió de género Pierdo mi chamba Pero además justo el güey sí tiene la misma voz O sea, no es como que le cambiaron la voz Entonces estuvo bien ¿Qué decías de las fotos de...? Hay fotos muy incómodas, ¿no? De infancia En casa de mi mamá en la sala había una Como de mí de chiquito a los cinco años Como agarrándole su carita a mi primo Como a punto de darle un beso Y cuando salí del closet mi mamá fue como Bueno, esto ya no va aquí Esto ya lo vamos a quitar Así ya todo incómodo Tengo una duda, Pame ¿En qué consiste este proceso Como de pintar las cejas como de un palumpas? Yo de... Porque... Porque tenemos que esconder el vello Y crearte un nuevo párpado Para que la ceja esté arriba, ¿sabes? Para que se te vea ojo de mujer Entonces necesitamos tapar tu ceja Pero si no le ponemos el naranja Que te hace ver como un palumpas No neutralizo lo oscuro de la ceja Ah, ya Es como para decolorarse el pelo Es como un proceso de... Digo, para pintarse el pelo Pero no hay que decolorar Exacto, haz de cuenta que eso es aquí Ajá Agua si te pasa como la chica danesa, ¿eh? Que te guste este trip y... Y decís transición Rato, mujer Tu ropa me queda ¿Crees que vas a ser guapa Richie? ¿O crees que vas a ser mujer no tan guapa? Yo creo que no voy a ser mujer guapa Porque... Hay unos güeyes que son feos Y que en drag es como wow Y luego hay gente bien guapa Que en drag... Saludos a Ray Contreras Ya se tiraron hechos, ¿eh? Nunca había visto sin cejas A ver si... Raúl está quedando y está insoportable ¿Puedo verlo también? Ve, está... Ve, está insoportable Ve, está... No cámaras, ahorita no hay... Pablo, ¿siempre es así o el...? Siempre es así, no es del drag O sea, siempre es así ¿Y tú cómo te sientes? ¿No te sientes impactada? Me empiezo a sentir ya en perra O sea, creo que el... Cuando salgamos aquí No vas a tener a Ricardo Farril Vas a tener como tú una vez bautizado ¿Cómo dices que se me iba a llamar? Vichy o Farril Creo que es el mejor nombre para Richie o Farril Obviamente, ¿no? Vichy o Farril Sí, súper sí Sí, te dirías perrita, ¿eh? Sí, te imagino súper perrita ¡Ay! Sí, ya es Sí, ya es de hombre Y me imaginas de mujer Ahora sí, ya andas platicadora Ya se me quitó la mamona ¿Cogerías un drag? ¿Me preguntas a mí? No, o sea, bueno, a todos Pero sobre todo a Pablo Porque es con el que estoy enriada No, o sea... Lo haría como... Pues sí, con el maquillaje Pero evidentemente Pues sin las esponjas Y sin toda esa mamada Cuando dos drags cogen Se llama Kai 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 Eso estoy aprendiendo mucho ¿Sabías eso, Pame? El Kai Kai Sí, cuando dos dragadas ¿Tú cogerías en drag, Pan? ¿Yo en drag O el güey en drag? Los dos en drag Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Nos embarramos de make-up y ya Oye, dices que se está pareciendo a su mamá Se parece un chico a su mamá Sí Se parece un chico a su mamá Pero con maquillaje más de fantasía Es lo que yo digo Siempre que te ves No dices como Parezco mi mamá No, yo no Ahora, respecto a lo que estaba diciendo Del Kai Kai No sería raro como Estarte echando a tu suegra, Pablo Totalmente Totalmente Y al mismo tiempo La próxima vez que tengamos relaciones sexuales No lo vas a poder evitar Ay, no No, no No quería No, y no solo cuando tengamos relaciones sexuales Sino la próxima vez que vea a tu madre Solo voy a pensar en eso ahora En tener sexo con mi mamá Ay, no Ya, ya, ya Ya, basta Too much Ya hay confianza Perdón para mí No, confianza sí hay Pero no quería evocarme Ay, no Qué fuerte No quiero volver a pensar en eso Ahora sí Por eso a lo importante del Shrek Así es Por eso a lo importante del Shrek Así es Listo Ay, ahora vamos a vestirnas Oye, qué potrísima es Ay Sí, qué potra pura sangre Te voy a enseñar qué te trajimos Porque te trajimos un chingo de cosas Esto es un vestidito como del inspectorcita Voy a ubicar en el inspector El de ¿Cómo la ves? Estamos aquí con el ciudadano Ricardo O'Farri Unos guantes para Ok Sí, sí, sí Para que no te tengas que pintar las uñas Ok Sí, unos guantes ahí como de talli en los 90 Tu calzoncito Este ya es de adulto Porque yo traigo un calzón Que tuve que comprar en el súper Qué fuerte Y es para niñas Porque pues es la talla que me queda Entonces yo ahí pagando con el cajero Como de oiga este Pues no sé con pena Es para mí Ni me preguntaba nadie Es para mi sobrina Es para mi sobrina Tú me acompañaste esa vez Gracias a Cristo No, sería raro ver a dos hombres ahí Sí Con estos calzones Pero el tuyo es de adulta Mujer adulta Es nuevo Qué amable, gracias Bueno Abraham, lo que mis amigas terminan de cambiarse Voy a pagar Invitándoles No me escaneo aquí, ¿verdad? Así es Ay Y es el monto de tres servicios Entonces Listo Tres servicios de maquillaje A ver A ver Ya Listo Ya apagué Sin sacar la cartella de ningún lugar Voy a cambiarme Y damos bienvenida de nuevo Ahora sí, bienvenido a esta emisión de Drag Drag Extravaganza Yo soy Bicho Farrell y estoy con mis amigas Ariano Grande Y yo soy Lunitititita ¿Por qué Lunititita? A ver, pállate un brinco Es que Es que Luna Landsman es una drag queen famosa en la Ciudad de México Y me parezco muchísimo a ella hoy Entonces, Lunitititita En chiquitita Por Ariano Grande me pregunto Y por Bicho Farrell, pues ustedes sabrán si preguntan Cada vez más perra, ¿eh? Muy Bicho Farrell Muy Bicho Farrell Se está apurando de mí Estás haciéndole honor al nombre muy c***o Espero Y todo es dentro de los límites del respeto De verdad Esto es basic drag Esto es basic drag Aquí hay pelos todavía en la axila Pero pues todo el mundo tiene su first time en drag O sea, la primera vez que se draguean Y siempre es válida No, esta es una muy honrosa Pero desde ahorita ya estoy empezando a respetarlas a mis hermanas drags Entonces, pues vamos al desayuno de señoras, ¿no? Vamos al desayuno de señoras, ¿no? Ay, vamos al desayuno Como que un tunque Como una sopita Una sopita Un algo de señoras, ¿no? Es hora del brunch Ya salimos del salón Un guisito Un calto de pollo Un molletito Un molletito Un algo como Tox, ¿no? Sí Ay, vámonos caminando para acá Vamos, que nos vean Ay, a ver si no nos detienen por exceso de sensualidad No nos detenga, Ofi Adiós Hola Eso está padre A ver la corrida, ¿qué tal me sale? A ver, ¿por qué no te echas una corrida? Ahí va RuPaul, carrera de drag race Esta es la auténtica carrera de drag race La auténtica carrera drag Va Una, dos, tres La carrera drag Oye, ¿esto de correr así? Sí, no El que no quiera Yo iba en una escuela militar, güey Tú ibas a la escuela Y nos ponían a correr Una vez que así es como el canto que nos ponían Como el que no quiera correr Que le diga a su papá Que lo saque ella de aquí Ay, gracias Ay, nos ha tratado muy bien hasta ahorita la ciudad Sí, sí, sí A ver, ¿quién luce más guapa de las tres? Díganos ¿Qué? Sabe que yo Dios sabe Ay, qué bueno que no concurses porque creo que perderían, chavas Ah, ya vas a empezar de... ¿Vas a empezar? No, a ver, discúlpame Ok, no es por presumir, pero sin esponjas y nada, o sea... ¿Tienes por buen cuerpo? Yo no Los dos A mí la faja me hizo chichis, de hecho Si te das cuenta es que... Ah, yo también tengo un poco de chichis ¿Pero qué? ¿Qué me dices de este culo? O sea... Está tremendo Este culo es mío Está tremendo Está tremendo Está tremendo que tiene... ¿Es allá? Cruzar reforma Ay, ya vi ahí dice Toca Adiós La calle es tu pasarela Ah, sí, un chingo Pues mira, una de las avenidas más importantes del mundo la pasamos en drag Y qué bonito darle un hi-fi a un policía Sí El periódico Alarma se jactaba de arrestarlos O sea, el periódico Alarma tiene toda una compilación de fotos de cada vez que arrestaban a gays Con unos títulos bastante agresivos Así como... ¡Mujercitos! ¡Mujercitos vestiditas! Sí, 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 sí Lo que me encanta es el orgullo con el que posan en las fotos O sea, los ves en las fotos así de... Están arrestados y están así de... Oye, es que si ya tienes toda esta producción, aprovechas todas las fotos que te tomen Claro, y en esa época las fotos eran muy valoradas, no como ahorita que ya tomas fotos cualquier cosa Sí Esa gente es un parteaguas, o sea, qué huevos en los 70 salir así El poli no te iba a dar un hi-fi, te iba a dar un hi-fi, pero te iba a hacer así Arrestado, claro, claro Sí, la neta es que es mucho valor Yo sí tengo síntomas de coronavirus Está bien eso Me está contagiando el coronavirus, pero fuera de eso nada, Marisol Ahí también tiene el mercado pago aquí, ¿verdad? ¡Ay, con descuento! También aquí hay mercado pago, se paga fácil Ahorita que pasemos, nomás te va a pasar el celular por aquí Porque mira, ni dónde... ve Ni dónde poner la cartera Entonces ahorita, mira, ahorita te paso el escaneo La taberna de Shrek, estamos... Tal cual, ¿eh? Disculpe, buscaba a la hermanastra más fea ¿Buscas a alguien? Oigan, y la pregunta fuerte, voy a tirar la pregunta fuerte ¿Quién es la mujer de ese día? Claramente las dos Ambos Ambos ya tienen un especial en Netflix Sí Pero aquí estrenó antes Aquí estrenó antes Carrusel de Ternura Hubo un roce en la casa, digo, además de los necesarios A lo mejor roces hubo mucho antes Mucho antes de Netflix O sea, como que sí había una cosa en donde cuando empezamos Siento que como que Raúl empezó a despuntar más rápido Y pues sí, como que yo sí decía como Chale, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Pero creo que para cuando llegó el especial de Raúl Creo que yo ya había asumido que si yo quería las cosas que le estaban pasando a Raúl Tenía que trabajar más Sí Entonces cuando le pasó a Raúl lo de Carrusel de Ternura Pensé como, pues chido, creo que se lo merece O sea, creo que está súper bien merecido y me dio mucho gusto, genuinamente Como que ya vibra en casa como de Allá es el estreno y Pablo así No, pero yo creo que al revés Ay, qué padre, hice botanas Cuando estrenó Zona Rosa, yo creo que al revés O sea, yo creo que Pablo sí sintió que yo tenía como esa envidia Es que siento que Raúl fue súper, como súper perra conmigo Cuando estábamos a punto Yo no quiero que salga aquí esto con un pleito No, pero yo tengo una justificación, sí tienes razón y yo ahí tengo la justificación Es que mira, yo sentía, o sea, cuando dijeron No, pues Zona Rosa va a suceder, yo dije a huevo Y con esto completo, completo ya la, este, la cuarteta Zona Rosa Ya lo logré, ya entrevisté a todos Zona Rosa Sí, es cierto Y entonces, pues nada, el hecho de que sean como los mejores comediantes LGBT de ese momento Y que yo no esté, pues a lo mejor sentí que Pablo, más bien, como que Pablo sintió que yo estaba como de Por qué no estoy, yo la verdad es que nunca le he tenido envidia a Pablo, por lo que sea Bueno, sí, le tiene envidia de cómo escribe, me parece que es muy buen escritor Ah, claro, me voy a tener que quitar para que sea un suceso Porque yo creo que, por ejemplo, yo soy de los que más doñoneo más O sea, yo soy mucho más disciplinado y más, tengo que escribir y me tengo que sentar, etc. Y Pablo se le da mucho más natural Es señora neurótica Sí, soy más neurótico Yo lo he visto gritándole a la tele ¿Y uno Masterchef con ustedes? No, y peleándose a la menor provocación con quien quiera que le llame por teléfono El otro día, el otro día, yo estaba en otro cuarto, escucho que Raúl contesta Y dice como, como que se empieza a pelear con la persona y le dice como Y nada más para que sepa, soy un hombre Y le cuelga Te estuvo diciendo señorita Es que, ajá, todo el tiempo me confunden porque tengo esta voz de pito Me duele reírme por la... De la faja Por la faja Me río como... Y ni quiero ver mi maquillaje que seguro... No, está perfecto Hijo de la fama ya me hubiera regañado Para mí, por favor Es como se marcan las líneas La muchachita Tú sí te fuiste por menú infantil Menú infantil Y no soy señora Y con mis uñas de New York así de... Bien rico Me estabas pegando que esto es un poco del drag O sea, yo ya estaba pensando en los familiares a los cuales te va a incomodar verme así Sí, claro Hay un lado rebelde que estás como de... Ya quiero que me vean a ver qué dicen O sea, es lo más contestatario contra tu género O sea, sí es pintarle dedo al género Y pues sí, la verdad es que yo siempre he sido rebelde Mi papá pues con todo y todo lo que tiene es un güey que disfruta mucho de la comedia Pero Raúl lo hacía reír mucho Es como que le llevo un poco por ahí ¿Te llevaste al suegro a la bolsa? Con los chistes Es lo que hay que hacer Si eres comediante Hazle un chiste a los meseros, al policía Y si no eres comediante, ¿cómo la libras? Al suegro homofóbico ¿Aprovechar, explotar tu encanto? Pues puede ser, sí, explotar tu encanto Es verte guapo, invitarle a un viaje Así No sé Tener dinero y así Y todo mal Le traje una pantalla Y ya Y pues eventualmente como que se empezaron a llevar mejor Y un día mi papá me dijo Oye, pues te quiero invitar a Nueva York ¿Por qué no invitamos a Raúl? ¿Qué sentiste de esa transición De cuando le decía el nombre de tu ex por fregarte Sí A decirte, tráete a Raúl Fue como un testimonio en carne propia De que la gente sí cambia Y de que la gente sí aprende Evoluciona Ajá, y evoluciona Y de que estamos evolucionando todos los días Todos los días aprendemos Todos los días queremos estar mejores, ¿no? Para mi papá no es fácil Para mi papá no es absolutamente O sea, para nada es fácil Yo ando con otro hombre Y aún así pues él está trabajando Y está haciendo un montón de trabajo interno Como para aceptar que su hijo Pues está con otro güey Y de pronto ya lo está invitando a Nueva York Entonces este... Pues no sé Y no solo eso Hasta la fecha tu papá se recarga mucho en mí Como para cosas Ah, sí Pero se recarga literalmente Así como de Oye, te decía que este... Deja, pongo aquí tantito la chela Como te decía mi hijo Y yo bailando aquí el baile de la... Algún baile típico debe haber Que yo sí parezco, eh Seba, si me pones aquí unas frutas encima Sí parezco que Como para, como a mi mamá Un brasileño Muy acá tropical ¿Qué deseas tú Para las futuras generaciones Que se sienten salir del closet? Creo que salir del closet Es una experiencia única Y es un privilegio además Sí, sí, sí A mí mucha gente me dice... Un privilegio Me encanta eso ¿Cómo sales del closet? Y es como... Es que todas las experiencias Y todas las vidas LGBT son únicas Entonces no hay un consejo como único Y como dice Raúl Salir del closet es un privilegio No todo el mundo puede O sea, hay gente Que salir del closet Les implica ser violentados físicamente O dejar de ver a su familia para siempre Sí, sí, sí Es una experiencia única Pero lo que yo diría es No hay un momento correcto Siempre hay gente Que me dice como... ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento correcto Para salir del closet? Yo diría ninguno El que tú creas Y el que tú quieras No está mal salir del closet A los 14 como lo hice yo Y también es muy válido Salir a los 40 Hay gente que hasta los 40 Lo puede hacer Entonces, pues sí Es eso Chumel, ahí está No Ahí está Chumel ¿Ves? No está... Roger González Yard No es tan difícil Qué gusto tenerlos ahora Miren Cerca, cerca, cerca 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 Y echando cotorreo en salón Créanme que por primera vez en mi vida Pregunté dónde están mis calzones color violeta Pregunté por mi corset Y por primera vez en mi vida Estuve tres horas en un salón así Es un poco que hueva, ¿no? O sea, yo no sé si son como señora Pero al final del día también son mujeres Queriendo cumplir con este estándar de belleza Que se le ha impuesto durante tantos años ¿No? Como el de Tengo que estar maquillada, arreglada, peinada Con uñas bien puestas Todo, todo, todo Depilada Ahí vamos, muchachos Ahí vamos Se está logrando Se está logrando ¿Qué tal, no? Se está logrando a lo grande Guau Guau Eso sería como un gran eslogan, ¿no? De una campaña como inclusiva Se está logrando a lo grande No se está logrando No se está logrando No se está logrando A lo grande Guau, amo Guau Y brindamos Y se integramos nosotros te salimos Guau ¡Qué risa! Algo que quieran agregar Desde su experiencia Desde su punto de vista Yam, yam, cierra con esto Algo que le quieras decir A la persona en pijama Que te está viendo a lo lejos Nada Lo que siempre digo Lo que dije al final de Sonar Rosa Lo reitero otra vez Ser y resistir Y ser ustedes mismos O mismas O mismes Es una acta de resistencia Entonces Sigan resistiendo Pues sí, yo también Como agregar esto de Pues sean ustedes mismos, ¿no? No importa No hay nada que esté bien O que esté mal De lo que son ustedes Nada más sean ustedes mismos Y justo yo terminé también Mi especial de Comedia en Comedy Central Traía yo una cosa Pues así, muy rosita Muy... Una chamarra de corazón Una chamarra de corazón Y yo decía Como el de Pues sí, porque los gays Ya no sabemos qué ponernos Para que nos vuelten a ver Y que digan Y sepan que estamos ahí Somos parte también de este mundo Entonces, pues muchas gracias Muchas gracias por... Calificación de la experiencia Ok La dragueada a mí siempre me divierte mucho Eso estuvo de 10 Es incómodo, es doloroso Pero es muy divertido Sí, dragueada 10 Y... sí, 10, obviamente Bueno, yo Y Pamela lo hizo... Y... Y la comida estuvo... Pamela hizo chicas Pamela hizo chicas, sí Estuvo bien, estuvo bien La comida estuvo tabla Estuvo tabla Rápida, buena onda Muy buen servicio Sí, total Súper buen servicio Yo a la experiencia en general Le daría 9 Yo, eh... 10 de 10 Porque ya hay que ser buena onda En este... Nunca más la duda 10 a todo 10 a todo 10 a todo Todo muy bien Si le pudiera dar 11 Le daría 11 Somos bien generosotes Somos bien generosos O sea que yo... Yo doy 10 Me la pasé de mierda con mis amigos Los quiero, la verdad los quiero Ay, ya No te quedes a mí Déjenme en paz Es bueno que te quitaban la peluca La verdad Genis Brasil Y esta experiencia Mando respeto, saludos A toda la comunidad drag Saludos a todas las dragas Tienen nuestro respeto por caminar en la calle No solo por lo que escuchen Sino por... Lograr hacerlo sin que les duela Me quité las botas Desde que llegamos al restaurante Porque ya no aguantaba los pies Y hay que decirlo Que lo que traes puesto Es de alguien que es súper fan tuyo Margaret Dilla Saludos a todas Gracias por... Esto Y que es una de las mejores drags del país La verdad Yo también creo Saludos y respeto a todas las drags del país Comenten a quién quieren tener de invitada Yo que ya tenía a mis amigos Que son fans de drag Y después tener a alguien del mundo drag A pagar la cuenta con Mercado Con permiso Yo invito Ay a todo dar Yohara Póngale el 20 de propina ¿Qué forma de pago? ¿Mercado pago? ¿Existe otra? Ni siquiera son deje la cartera Listo Ya pagué Y la cartera No sé ni donde la dejé Ya saben Y ahora en adelante Puro Mercado Pago Gracias Dios me lo bendiga Adiós Adiós Adiós